Buenos días. Primero le doy la gracia a Dios por todo. Y primero le pido disculpas a la persona que me hizo, me grabó. Y le... No llores, Dios no llores, está bien, tú te estás disculpando. Le pido disculpas, primero le pido disculpas a esa persona que quiere decir daño. Y que me perdone, toda la persona que quiere decir daño, me perdone. Y soy una madre, y no sé, soy una madre, que soy de capacidad. Tengo problemas y no tengo nada de que me ayude, tengo que mantenerlo. Que el señor, que me le pido disculpas al pueblo americano, le pido disculpas. Que Dios, que ese es como apoyo de ustedes que necesito yo. Soy madre soltera y tengo que mantener a mi hijo, no tengo ayuda de ningún lado. Señor, le pido por favor que me disculpe, le pido perdón. Le pido perdón y perdón. ¿La policía te maltrató cuando te apresó? No, nunca, gracias a Dios, nunca. ¿Qué te dijeron? No, normalmente todo me atendieron. ¿Te interrogaron? Todo, me hicieron normal y todo. Me atenderon muy bien. No puedo quejarme de él. ¿Y usted, señor? Ella va al departamento C1, donde las unidades del intermigo la van a recorrer. Ella le va a dar seguimiento al caso. Y vamos a esperar a ver los resultados. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.